Esa primerita Adentro Que lejos estoy, que lejos estoy de mi ansiedad Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca mal duró, cien años ni hubo pueblo que resista Ya la pagarán fachos de mierda, pronto volveré Ya la pagarán fachos de mierda, pronto volveré ¡Esa segundita! ¡Las palmas, las palmas, no se encaen más! ¡A ver! ¡Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad! ¡Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará! ¡Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor! ¡Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad! ¡Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad! ¡Esa que invita! ¡Nunca el mal duro, cien años tuvo, pueblo que resista! Y ala pagarán fachos de mierda, pronto volveré ¡Y ala pagarán fachos de mierda, pronto volveré! Y ala pagarán fachos de mierda, pronto volveré ¡Bravo! ¡Bravo!